Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, por el gol de la victoria, es más consensión. Si pensamos en Neymar, ha desperdiciado la posibilidad de ser partícipe del resultado de su equipo. Es que no ha tenido que ver en nada, en absoluto. Por eso ni en la derrota se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de ninguna manera y por ahora el marcador está 2 a 0 Emerson esa pelota se va por el costado y lateral Alessio Romagnoli Inmóvil Necesita compañía, lo presionan Pineda Jesús Gallardo Álvarez Cuidado con esto, puede ser Lejos se va la pelota Orbelín Pineda Era buena la intención, pero les cortan el balón Y ahora se van a hacer desenfrenados El ataque a la contra No hay más sorpresa, se terminó la contra Bien armado, estaba en fondo Pase bastante peligroso Este es Insigne Y vamos viendo la pelota De un lado, a otro Pacientemente Lleve el córner al centro del área Mejor ni hablamos del tiro de esquina Vámonos a la primera parte A descansar Se mueve la pelota Y en la primera parte Nos ponemos las pilas Arranca ya la segunda parte de este partido No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego Uno, muy importante para las aspiraciones Cooperate estos dos García Irving Lozano Es bueno el balón atrás Tapa bien Bueno, pero este un cabezazo que le llegó como un pelo Y la verdad Que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo Jesús Corona Álvarez Y recientemente ha estado en un gran nivel Sí, realmente Iba sobre el marco ¡Tampadón del arquero! Se la jugó la verdad Bueno, la tribuna lo cantaba En el banco ya saltaban de alegría Pero otra vez se lo vuelve a perder Los jugadores que no abandonan el modelo No quieren dejar a un lado el toque de pelota Y buscan con ello acortar diferencia García A la pelota larga y parece que va a llegar Irving Lozano Muy cerca ¡Tulco! Se ha ampliado la diferencia Bueno, entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó ¿Qué quería que te dieran? Estaba muy cerquita Iba a ser el arquero Porque lo iba a ser el choctuv